hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín en esta ocasión les voy a enseñar cómo abrirle hoyos a la cerámica así como esta miren qué bonito para poder plantar sus suculentas o sus plantitas y al barro ok entonces qué vamos a ocupar vamos a ocupar un taladro como este y vamos a ocupar un cuchillo de estos de sierrita como este este es para el barro entonces necesitan un cojín citó así como este puede ser una almohada una cobija un paño viejo una toalla cualquier cosa y un trapito para que no se ensucie el cojín citó esto es para evitar el rebote ok muy bien entonces vamos a comenzar con esta lindura de taza que me encanta para las suculentas se la colocamos acá sobre la almohada y listo miren ya tiene un agujero perfecto y así vamos a hacer la otra si les está costando mucho trabajo utilicen la parte ya del roto martillo la percutora que es más fácil ahora vamos con la siguiente perfecto entonces ustedes lo van a colocar aquí para evitar el rebote lo van a tomar se van a poner de pie perfecto si ya tenemos el siguiente agujero muy bien entonces ahora voy a trasplantar estas nuevas bebés miren qué lindura esta yo las compro así chiquititas y esta la vamos a poner en el unicornio miren qué linda se va a ver ok entonces acá tengo la caca de borrego o el estiércol de diferentes animales que ya saben que yo lo utilizo si están interesados en saber el sustrato que utilizo por favor aquí arriba les dejo el sustrato mágico ok le agrego la tierra una nota importante si cuando están abriendo el hoyo de las macetitas o de las tacitas estas es muy importante que si no lo están pudiendo hacer ustedes solos utilicen a ella en marcha y también por favor traten de utilizar lentes de seguridad o unos lentes de sol no voy a hacer que salpique algún pedacito y alguno de mis hermosos suscriptores vaya a tener un accidente y no quisiera que eso pasara entonces agregamos bastante tierra para poder trasplantar estas miren funcionan se ven muy lindas esta ya la tengo aquí desde hace tiempo miren esta es la black prince está en uno de estos canzoncitos como este que es de cereal ok revolvemos bien el sustrato me voy a agregar el humus de lombriz bien revueltito asegúrense de que no quede tan pequeñito el agujero ok de la maceta porque acuérdense que nuestras suculentas necesitan un buen sistema de drenaje y no les recomiendo por ninguna razón del planeta que vayan a sembrar si su macetita o taza no tiene agujero de drenaje porque de por si se pudren con el exceso de humedad ahora imagínate sin agujero de drenaje adios suculenta vamos a aplastar acá muy bien yo tengo esta tengo estas palitas pequeñitas que son las que utilizo para las suculentas porque ya ven que ellas pues vienen más pequeñas vamos a sacarla yo creo que aquí no voy a ocupar las palitas nada mas sacarla con mucho cuidado perfecto ahí ya no le voy a cambiar la tierra que trae porque realmente es muy poquita así que no le va a afectar acercamos este para acá y voy a utilizar la palita pequeña voy a meterla acá para que no estar desperdiciando tierra ya no es mucho lo que le queda despacio pero tienen que asegurarse muy bien de realmente llenar todos los hoyitos eh porque no les gusta que les quede así como las raíces aireadas fuera de la tierra así que por eso es muy importante con los deditos nos vamos a ayudar a cubrir estos espacios vamos de nuevo un poquito más de tierra que acá le queda un hoyito creo que aquí tiene más hoyitos por acá atrás es muy importante que se aseguren que no queden esos espacios vacíos y una vez trasplantada ya saben es súper 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 importante el riego yo la voy a regar con agüita de lluvia porque aquí llueve mucho y tengo la oportunidad de recogerla a ella les encanta miren cómo drena maravilloso muy bien entonces esta que trasplante es una crásula justi corderoji miren qué preciosa quedó en su nueva tacita muy hermosa de unicornio vamos a ver cómo va progresando ahora vamos a la que sigue muy bien entonces en esta linda tacita vamos a trasplantar este bebé que es un sedunus vanerianu es muy lindo y me parece que se va a ver hermoso 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 en azul porque como él tiene esas tonalidades rojitas una belleza como pueden ver aquí está el agujerito de drenaje ok por acá quedó un poquito más lastimado pero por acá quedó perfecto ok si ustedes ven que está muy chiquito muy chiquito el agujerito de drenaje con un cuchillito mira le puedes ir dando así y lo vas agrandando pero para mí está bien porque la forma de la taza al ser así asegura que el agua fluya ok ahora sí vamos a trasplantar el sedunus vanerianu igual les voy a poner aquí el nombre en una etiquetita porque honestamente está bien complicado ese nombre pero es muy lindo muy 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 lindo apenas lo compré la semana pasada mi bebecito una cosita demasiado hermosa vamos a ver cómo cómo se ve cómo va evolucionando en su nuevo hogar lo colocamos aquí vamos a soparlo con mucho cuidado ojo no sé ni siquiera si esté bien enraizado porque cuando las compro así de bebés mira no tiene raíz es simplemente un esqueje tiene una micro raíz allí chiquitita pero bueno no importa él va a enraizar de maravilla en este sustrato muy bien entonces acá ya llene bien la macetita completamente vamos a quitar este exceso de hojas y vamos a enterrar el esqueje porque no tiene raíces como es un esqueje lo vamos a poner a la sombra ok no lo vamos a dejar al sol hasta que enraíce cuando es un esqueje sin raíces no no por nada del mundo lo vayas a dejar al sol y lo otro es si está muy chiquita tu suculenta la acabas de comprar muy 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 miniatura tampoco la vayas a poner al sol lo regamos muy bien vamos a ver cómo fluye el agua por el agujero de drenaje vamos a ver cómo corre esta agua entonces está drenando el agua por el agujero de drenaje maravilloso la vamos a poner por acá mientras tanto y vamos a utilizar este otro tazoncito para plantar esta linda y hermosa echeveria colocamos el sustrato es un sustrato bien poroso como tiene muchas hojas mucha materia orgánica él fluye muy bien es bien poroso no causa ningún problema por el contrario hace que las suculentas crezcan bastante ok vamos a ver si esta sí está enraizada no lo sé yo creo que esta sí pero puede que no porque como las compro tan miniatura la mayoría de las veces no tienen raíz vamos a colocar esto acá o acá para que me puedan ver mejor vamos a revisar sí tiene raíces maravilloso vamos a quitarle un poco de este sustrato está muy húmedo está muy húmedo está muy húmedo aprovechen si ven para limpiar estas hojitas que están secas porque si ustedes le dejan estas hojitas secas aquí a las suculentas abajo eso tiende a generar que se produzca plaga vienen los pulgones y otros animalitos y les gusta vivir allí en esa humedad y abrimos aquí el hoyito para meter esta preciosidad claro esta suculenta ella va a crecer mucho más es una suculenta que crece grande ok pero en este momento como ella está muy chiquitita le va a ir bien en este tazoncito aquí me va a aguantar como 6 meses si no es un año no vayan a olvidar regarla ok con abundante agua miren por el contrario hay gente que las riega con atomizador no las suculentas no se riegan con atomizador Dios no hagan eso las suculentas se riegan con abundante agua agua que fluya así tiene que fluir esa agua correr, correr, correr ¿por qué? porque ellas necesitan esta agua para crecer ahora lo que tienen que cuidar es que el riego sea espaciado no sea demasiado seguido pero es muy importante que sea con abundante agua nos falta una que es la que vamos a plantar en esta bonita jarrita que compre en Walmart aquí si voy a utilizar la pala chiquitita porque miren la boca es muy pequeña pero acá voy a plantar un bebé que estaba reproduciendo de un pachipitum pachipitum compactum es el baby que voy a plantar aquí ya enraizó, ya está bien lindo y vamos a aprovechar para darle un nuevo hogar aunque sea temporal así de chiquitito porque las otras suculentas están creciendo demasiado grandes donde está él y siento que lo van a aplastar entonces lo plantamos acá él no tiene todavía mucha raíz apenas está empezando su sistema de raíz muy bien, entonces miren aquí yo tengo una cazuelita de barro que en el siguiente video bueno en un siguiente video les voy a enseñar a abrirles el agujero porque él se abre con cuchillito es mucho más sencillo y este bebé que está acá es el pachipitum aquí está lo vamos a sacar de acá miren si tiene un bonito sistema de raíces está bien bonito déjenme quitar esto porque miren ellas están creciendo y creciendo y creciendo y siento que en cualquier momento la elegance rose va a sacar rosetas para este lado y lo va a aplastar vamos a abrir un hoyito acá para poder instalarlo bien lo vamos a aplastar y vamos a cubrir sus raícitas para que no queden aéreas con un poquito de sustrato lo movemos con mucho cuidado recuerden que las suculentas tienen purina y ustedes tienen que tratar de no ponerles mucho el dedo encima porque ese polvito que ellas tienen arriba que se llama purina es como el bloqueador solar de ellas y es muy importante que lo mantengan es una cosa de una sola vez en la vida si se le cae se pierde para siempre y ellas pierden su bloqueador solar e inmediatamente van a estar vulnerables ya listo el pachipito como con todas las plantitas procedemos a regarlo voy a regar con cuidado procurando no mojar sus hojas no le gusta mucho a él que le mojen las hojitas es lo que yo he notado él crece precioso si quieres verlo más grande en el video de tres especies de suculentas que está en mi canal ahí está el pachipito ya más grandecito y más precioso muy bien ahora miren está drenando perfectamente y aquí está ¿qué tal quedó? una belleza muy bien ahora también como dato a las suculentas les gustan mucho las macetas de porcelana o las de barro las de plástico no se las recomiendo mucho no sé qué hacen no sé si es que calientan mucho las raíces pero no ellas no no se desarrollan también en una maceta de plástico como se desarrollan cuando las tienes en maceta de porcelana aparte de que miren qué hermosa se ve bueno amigos espero que este video les haya ayudado muchísimo y si hay otros métodos para abrir hay gente que lo hace con un clavito en el agua la verdad a mí me costó muchísimo y reventé varias haciéndolo con un clavito en el agua y así que aprendí a hacerlo con el taladro y con el taladro me ha resultado muchísimo más fácil si tienen cualquier pregunta por favor no olviden dejármela en los comentarios saben que estoy aquí para ustedes les mando un abrazo gigante 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 besos y abrazos a todos mis suscriptores aquí les muestro de nuevo porque es que me parece demasiado linda esta tacita de unicornio y cuando esté grande yo pienso que va a ser demasiado hermosa ay miren otra vez otra vez yo creo que aquí él se va a dar muy bonito con suerte me va a enrealizar próximamente y el humus de lombriz ayuda a enraizar por eso estoy tranquila en cuanto a su enraizado bueno esta ya la tenía aquí desde hace tiempo miren ella se acomodó muy bien la black prince ya la habían visto en otros de mis videos te has hecho un bebé precioso perfecto entonces un abrazo gigante desde México estoy a sus órdenes no olviden darle a la campanita y suscribirse adiós y